¡Ahí estamos, hermano! ¡Nueve tiki tiki con el Nine! El programa de hoy lo quería hacer mucho tiempo. El tipo es muy cargado de agenda. El tipo es una celebridad. El tipo maneja rango horario muy corto. Pero por suerte ha venido acá el nueve. El nueve del sur. El que no perdonaba ningún arco. Mi amigo la cobra, hermano. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento, gracias a todos. Muy contento, muy contento de estar acá. No digas eso de la agenda, están mintiendo. No está complicado, pero vine, vine. Ya me tiré a la mala, me tiré al... No, no, escúchame, escúchame. Vestuario. No, no, está espectacular. O sea, pero escúchame, es como... Modo fútbol. No, no, pero modo cobra, boludo. La voz, un tipo de fútbol, un tipo que dentro del área no perdona. Un tipo de muchos vestuarios. Estás en tu hábitat natural acá, pobrita. Yo soy más hábitat de la computadora, pero en mis viejos tiempos sí era un tipo que recorre al vestuario. Sí, sí, tengo un poco de vestuario. Escuchen, vamos a comenzar con el primer juego. El primer juego se llama Siga Siga. Siga Siga. El Siga Siga. Yo te voy a nombrar algunos temas puntuales donde vos podés sacar amarilla, roja, a lo que yo te voy a decir, o el famoso Siga Siga. O sea, yo te puedo tirar tipo, no sé, saliste con una piba de Twitter y me decís, roja, es mentira, no, eso no pasó, ¿entendés? Ok. ¿Entendés? ¿Y qué sería amarillo? Amarilla no quiere responder. No se sabe, no responde y Siga Siga como que está bien. Como que está, o sea, como es verdad. Es verdad. Ponele o Banco. O Banco. Claro, es más opinión. Por ejemplo, si yo te digo, Messi es el mejor jugador de la historia. Totalmente de acuerdo, Banco. Siga Siga. Siga Siga. Es el famoso Siga Siga. Banco a morir. Banco a morir. Escuchame, es mejor ganar la Copa Libertadores frente a tu clásico rival y descender. Esa verdad. Es mejor ganar la Copa Libertadores contra tu clásico rival y descender porque muchos dicen que prefieren, no, yo prefiero no ganarla y no haber descendido. Claro, exactamente. ¿Vos tenés sentido? Estoy, estoy, es mentira eso, falso. ¿Vos preferís no haberla ganado y no haber descendido? Bien. Escuchame, esta verdad que te voy a tirar, ¿juzgar a Messi por ganar o no ganar un Mundial? ¿La bancás o no la bancás? No. Roja, no la bancó. Para mí no la bancó. Obviamente yo estoy de acuerdo que cuando Messi ganó el Mundial sirvió para callar las bocas de esa gente que lo necesitaba como algo necesario. Pero creo que Messi tiene una carrera tan enorme antes de haber ganado la Copa del Mundo. O sea, tener 40 y pico títulos con 35 años es una bestialidad absoluta que para mí no hay ningún tipo de duda. O sea, la gente que puso en duda el compromiso de Messi o las ganas de ganar o esto o lo otro o que no jugaba bien y esto, yo creo que haber ganado el Mundial sirvió para callar la boca pero la realidad es que ese pibe que bancó siempre a Messi no lo necesitaba. No lo necesitaba. Para mí va a ser el mejor de la historia aunque haya perdido la final de la conferencia. Uruguay ganó 4 Mundiales. Falso. El duelo Ronaldo-Messi se terminó. Sí, sí. A ver, no te ve... No, pará, siga, siga. Yo creo que hubo momentos donde Cristiano Ronaldo estaba en un nivel muy parejo con el de Messi. 2017, quizás 2013. Pero aún así, para mí, futbolísticamente hablando, el nivel de calidad para mí no hubo debate. Para mí mejor era Messi. Escandalosamente era mejor era Messi. Coincido. Escúchame, Dibu Martínez es actualmente el mejor arquero del mundo. De acuerdo, de acuerdo. El famoso Siga-Siga. Siga-Siga, totalmente de acuerdo. Bien, perfecto. Si Dibu tuviera un perfil bajo y no fuera argentino, tendría un mejor reconocimiento del mundo, del fútbol. ¿Coincidís con eso? Para, para repetirme vueltas. Si no fuera argentino y tuviera un perfil más bajo. O sea, todo eso de las chicanas acá no las haría. Exactamente. Sí, Siga-Siga. Estoy de acuerdo. Atención, Riquelme como dirigente. Riquelme como dirigente. A ver. Buena pregunta. Acá no tengo que sacar tarjeta. ¿Amarilla, rojo, Siga-Siga? Bueno, no voy a dejar en amarilla, porque si no sería injusto. Yo creo, amarilla sería como una media. Sí. A ver, yo creo que estoy haciendo muy buenas cosas por el club, en tanto a lo deportivo, a la cantidad de gente que va a la cancha, a la cantidad de gente que quiere ir a la cancha, cómo están en la cancha de boca. Hoy está excelente. La verdad que cada partido es una locura, la cantidad de gente que va. Es impresionante las ganas que tiene la gente ir a la cancha. A lo nivel deportivo y el rendimiento del equipo, yo creo que ha hecho fichajes buenos, compras buenas, como también compras malas. Yo creo que hay jugadores que para mí no están rindiendo en el club. A ver, no se me da esa culpa exactamente de Riquelme, ¿no? Creo que Riquelme sería como, entre comillas, la cabeza y todo. Después son los que están abajo. Va igual el presidente de Samedal. Pero yo creo que hay jugadores que para mí no están rindiendo en boca y yo obviamente, yo siempre hablo, cuando la gente me pregunta a mí, yo hablo como hincha, no lo digo como periodista, ni no tengo información, yo hablo como hincha, la opinión que veo yo cuando miro los partidos. ¿Torneo argentino con 28 equipos? No me gusta. Roja, le sacamos. Sí, realmente no me gusta. Sí, a la cámara, sí. No, no, roja porque yo siento que también mucho del espectador lo que les genera las ganas de ver los partidos de fútbol es las ganas de esperarlos. Cuando uno juega, el viernes tenés tres partidos, el sábado tenés tres partidos, el domingo tenés tres partidos, el lunes tenés tres partidos y después tenés el mío Copa Argentina y Copa Libertad. Es como que, está bueno que haya mucho fútbol porque para el espectador está entretenido, pero creo que le saca relevancia a la competitividad que haya tantos partidos. Jugadores que se pasan a su clásico, ¿lo bancás o no lo bancás? Jugadores que pasan a su clásico rival, no, no lo bancás. ¿No lo bancás? La verdad que no lo bancás. Es muy raro que esté de acuerdo con un jugador que se vaya a su clásico rival. Tiene que pasar algo increíble, casi ni me acuerdo de casos que hayan sido buenos. No, no, no lo bancás. Y escuchame, y la última, mostrar la camiseta a la hinchada rival. O sea, metés gol, pimba, vas a la hinchada, aunque actualmente no tenemos hinchada rival. Tipo final de gol para Libertadores. Voy a hacerte esto, porque si te diría que no, estaría siendo injusto. A ver, yo creo que hay momentos y momentos, partidos y partidos, instancias y instancias, y goles y goles. Si es un gol absolutamente intrascendente, y vos lo que haces es solamente buscar la cámara, sacar la remera en un gol, que es un 1 a 0, minuto 23 en un partido que no define nadie, sacar la remera, me parece bastante vende humo. Más allá de que si es a Boca o a quien sea. Pero si es un partido muy importante, que define mucho, y la realidad, por ejemplo, no sé, pensando, poniendo el caso de Messi, cuando Messi saca la camiseta, le muestra la camiseta, Real Madrid, el mesista dice, qué hermoso, el madrista dice, che, mirá este hijo, entonces, si te digo que está siempre mal, te estaría vendiendo humo. Depende del momento. Esta sección se llama Grupo de la Muerte. ¿Por qué se caracterizan los grupos de la muerte? Por ser muy difíciles. Exactamente. Muy complicados. Por donde suele haber sorpresas, donde suele estar todo muy parejo. Muy parejo. Y acá te vamos a tratar de incomodar, querido cobrita. El primer grupo de la muerte viene relacionado al mundo del fútbol y de la última actuación en el Mundial de Argentina. Bien. Te voy a nombrar 4 jugadores de la actual selección argentina, la cual vos vas a tener que definir cuáles son los dos que pasarían este grupo de la muerte. Ok. Para vos, para tu entender, ¿quiénes fueron los dos mejores? A ver. Arranquemos con el primero. Vamos. Atención. El grupo de la muerte está compuesto por Julián Álvarez, a quien nunca bancaste, Dibu Martínez, Enzo Fernández y Nicolás Otamendi. Quiero decir que este grupo de la muerte lo suelo repetir con mis invitados porque me parece muy picante y además, ¿sabes qué? Siempre encuentro respuestas diferentes. A ver, ¿qué pasa? Julián me metió 4 horas en el Mundial. Clavicísimo. Dibu Martínez tuvo grandes actuaciones, Enzo Fernández metió un gol y una asistencia en el Mundial, Otamendi fue el central menos regateado de toda la Copa del Mundo. Voy a agarrar a dos personas, o sea que sean los dos más importantes para mí. Dale. Puesto número uno de todos esos, para mí es el Dibu Martínez. Justificalo. Justificalo. Para mí el Dibu Martínez literalmente fue absolutamente clave en la final contra Francia. Para mí fue absolutamente clave. O sea, yo entiendo que todos, incluso hasta Messi tuvo el Mundial de su vida, pero para mí realmente el Mundial hay que agradecerle en gran parte a ese muchacho. O sea, no dimensionamos la atajada que hizo. Entonces, el que nos dio la vida en cierto punto fue el Dibu. Entonces yo no puedo sacarle valor al Dibu. Creo que si usted era Messi nada más pondría a Messi primero. Si no, el Dibu. Bien. Y segundo, para mí voy a poner a... Bueno, la revelación del Mundial fue Enzo Fernández por la edad, pero yo me voy a quedar con Julián Alvarez. Siguiente grupo de la muerte. Atención. Acá nos vamos del mundo del foto, nos metemos en el mundo de los streamers y amigos tuyos. Ok. Y vamos a meter un grupo de la muerte con streamers, con los cuales tenés relación, tuviste alguna cooperación o compartiste algunos minutos al aire. Sí. Cobrita, demasiado está a decirte folclore. No, olvidate. Para complicártelo un poco y para conocerte un poco más. Obvio, a ver, puesto número uno, Davo, obviamente. Arrancamos juntos y no vamos a morir juntos, entonces Davo primero. Después, puesto número dos, ahí ya me queda más complicado. Yo creo que al Kun Agüero y a Ibai tampoco le va a cambiar nada mi opinión, entonces vamos a poner puesto número uno a Davo y puesto número tres a los futbolitos. Puesto número dos a los futbolitos. Bien, perfecto. Vamos. ¿Vas a tener que adivinar el récord o vas a tener que adivinar a quién le corresponde la estadística entre Gallardo y Riquelme? ¿Como jugador o como... Yo te voy a decir una pregunta en la cual vos vas a tener que adivinar si la respuesta corresponde a Gallardo o la respuesta corresponde a Riquelme. Ahí estamos. La primera pregunta es ¿Convirtió 22 goles en 69 partidos en la selección mayor barra juveniles? Voy a jugar por la cantidad de partidos Riquelme. Gallardo, mira. 1-0 perdiendo. Ya empieza a caer error, ¿eh? Ya empieza a caer error. ¿Ya empieza a bajar? Ya empieza a bajar. Segunda. Segunda pregunta. A ver. Yo quiero decir una cosa. Activamos las preguntas donde empieza a descontar puntos y ya tiembla las patitas. Y ya soy un tipo que me achico de las importantes. Bueno, por algo nunca hago un gol en mi vida. Ya se demostró. Ahí estamos. A ver. ¿Quién fue menos expulsado en partido de Copa Libertadores? ¿Quién fue menos? Menos. Riquelme. ¿Respuesta final, Cobrita? Parece que estoy tremendo con Boca, pero para mí Riquelme. Sí, respuesta final. Correcto, Riquelme. Correcto, Cobrita. Un apego. Convirtió cuatro goles en superclásicos oficiales. ¿Sí? Convirtió cuatro goles en superclásicos oficiales. Me gustaría ser nefasto. Voy a quedarme de vuelta con Riquelme. ¿A qué es cuando verdaderamente se das cuenta del olfato goleador de la cobra que estaba temblando, literalmente? No, no, no. Yo pensé que eran tres. ¿Cuáles son las más? Muy buen dato que me encontré. Muy buen dato que me encontré. A ver. Cada vez que metió un gol de pelota parada en clásicos, no perdió. Ah, perdón. No, igual estoy mirando. Gallardo. A ver. Igual fue tiempo, ¿no? A mí me gusta ser un poco ortiga. No, sí. Giganteala, piganteala. El tiempo había llegado a cero, ¿no, producción? Sí, perdí, perdí. ¿Qué habías dicho vos? Gallardo. Era correcta, era correcta, pero lamentablemente has descontado todo. Jugó en dos equipos de un mismo país. Puede ser uno. ¿Jugó en dos equipos de un mismo país? Los dos. ¿Querés ampliar la respuesta? O sea, para mí es que me jugó en dos equipos de un mismo país. Seguro eso. Ya tenés de una. Nombrame. Villarreal y Barcelona. Bien. ¿Y Gallardo? También. ¿En dónde? Chiloco también. Gallardo lo jugó en Mónaco y PSG. Vos me tendrás que decir tu respuesta cuál sería. Ah, si necesito decir uno. No, no, no. Puede ser los dos. Ah, voy a decir los dos. Atención, vamos con datos. Jugó 105 partidos y marcó 20 goles en torneos internacionales en todos sus clubes. En los clubes que jugó en partidos internacionales jugó 105 partidos y marcó 20 goles. En torneos internacionales. Es una estadística muy paraquerres, amigo. Fui al hueso ahí. Sí. Voy a decir Gallardo. Voy a decir Gallardo. Porque a mí Riquelme tiene más goles. ¿Sabes qué? Riquelme ya solamente creo que en mano a mano de Copa Libertadores tiene 18. Mano a mano de Copa Libertadores ya tiene 18. Mano a mano tiene 18. Entonces ya pensar también en la cantidad que tiene en fase de grupo. Si tiene algún gol Champions con el Villarreal en Europa League con el Villarreal. No, no. Riquelme creo que en Barcelona que también jugó en la época de Salalleta con la Juventus en Europa League 2002, 2003. También ahí metió alguno con asistencia. Dios seguro. No, acordé que había jugado ahí. A Kluiver también. A Kluiver también. Sí, sí. Y vamos con el último. El último de este Adivina el Récord. Ganó 9 Clásicos, empató 7 y apenas perdió 4 partidos de esos oficiales. Hay tiempo. No sé si la querés cambiar. No roban las trampas. Riquelme. ¡Correcto! Correcto. Porque Riquelme también agarró la época dorada de Boca, la época de Anchi y ahí empezó también a sumar mucho de muchos juegos. Correcto, correcto. Bien, banco, 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 banco. Adelante. Adivine la leyenda. La primera leyenda, ¿sí? Atención. Tiene los siguientes títulos. Esta es la primera leyenda. ¿Estamos todo bien, Tinchón? Está perfecto, Tinchón, ¿eh? ¿Puede faltarle algún título? Tengo tiempo o puedo pensar tranquilo. No, estoy pensando si puede faltar algún título ahí. ¿Qué jugares al full que tienen tres libertadores, cuatro libertadores y una? No me digan dos libertadores. A ver, ¿vos ves eso? ¿De qué nacionalidad es el jugador? Para mí es argentino. Sí, es argentino, es argentino. Es argentino desde la época, para mí es de la época dorada de Boca. Porque tiene la Copa del Mundo, que esa es la Copa Intercontinental, no es la Copa del Club, es la Copa Intercontinental esa. Eh, voy a decir, uf, vos ya tenés una burrada, pero bueno, voy a errar, voy a errar, que voy a errar seguro. Qué avio. ¿Viste cuando, viste cuando pensás una sección y decís, che, loco, qué buena que está? Y viste que cuando la pones en marcha decís, puede haber dos que hayan ganado lo mismo. No. Claro, claro, claro. Tranquilamente, tranquilamente puede haber dos que hayan ganado lo mismo, ¿no? ¿Y eso cómo lo chequeamos? La respuesta es incorrecta. Lo que pasa que yo no sé si Schiavi y Martín Palermo han ganado lo mismo. Ah, puede ser, ¿no? Igual hay que ver, hay que ver si está chequeando igual, ¿eh? Buena inquietud. Buena inquietud. Eso es algo que te vas dando cuenta. Lo que pasa es que tiquitiqui es así. Yo te la tengo que dar incorrecta, hermano. ¿Y Schiavi tiene dos libertadores? ¿Y Schiavi gana la de 2003? ¿La de Santos? ¿La de Santos? Igual el chat, ahí están chequeando, pero claro, esto es... Después de la final con Gremio, que Boca le gana en el 2007 y juega a FIABES a final. Después de la final con Estudiantes. No, es que Schiavi juega en Gremio. Y la pierde. Y la pierde. Y pierde contra Corinthians también otra final. Sí, pero también gana una con Estudiantes. Ah, la de 2009. ¿Cómo es la que sigue? Atención. Atención, a ver la que sigue. ¿Dos mundiales? ¿Esa copa qué? La copa... La cuarta. ¿Esa qué es la de por cuatro? Sí, me sacaron... Me sacaron los datos de alguna copa. ¿Esa copa cuál sería? Tiene dos copas. ¿Cuatro copas libertadores? Una locura. Dos copas del mundo, un mundial. No, una copa del mundo. Una copa del... No, tiene dos copas del mundo, clubes, un mundial. La que tiene cuatro es la... Es una copa... Es título argentino viejo. ¿De la liga? De la liga del fútbol argentino. Ok. Sí, sí. ¿Cuánta libertad le ganó Bocchini? También Bocchini. ¿Es Bocchini? Porque ahí tenés entre continentales contra el líder, porque contra la Juventus. No, 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 no. Es correcto, gente. En la juego ya fue. Bocchini. Correcto. Correcto, correcto. Hay un tema ahí. Sabés que buscando datos, hay páginas estadísticas que ponen que Bocchini ganó cinco, hay otros que dicen que ganó cuatro, pero ganó cuatro. ¿De cuáles? ¿De la Liga o de Libertadores? Libertadores. Ganó cuatro. ¿De Libertadores? Sí, ganó cuatro. Atención con esta próxima leyenda porque vamos a complejizar un poquitito y nos vamos a ir al viejo continente. Atención. Hay Copa de Italia, hay Supercopa Italiana, hay dos torneos de la Liga Española, hay Supercopa de España, hay UEFA, hay Balón de Oro y hay Copa del Mundo. Y no tenés mucho tiempo. Uy, pará, pará. Ya le voy a usar así rapidísimo Canavaro, pero no sé si es Canavaro. Atención. Qué vitrina que tiene este, ¿eh? Nada, hermano. No sé si ganó dos Ligas Españolas, no lo sé. Pinchero. Atención. Bueno, Canavaro fue. Correcto, Manesto. Qué rápido, ¿viste? Correcto. Yo dije, yo quiero lo voy a incomodar rápido con el Balón de Oro a ver si falla. Todas leyendas. Atención acá, ¿eh? No tiene mundial ese muchacho, no tiene mundial. No tiene mundial, pero es leyenda. Atención. Se retiró. Es un jugador retirado. Esa pregunta no te la voy a responder. Ah. Ya te respondí varias. Sí. Atención. Tiene mundiales de clubes. Tiene mundiales de clubes. Dos Supercopas de España, tres Ligas, ¿sí? Dos Supercopas, tres mundiales de clubes y dos Champions. Locura. Cinco. Cuatro. No, voy a armar. Tres. Dos. Uno. No, no tiene cualquiera. Raúl, pero no es Raúl igual. Porque no tiene mundiales de clubes, tiene intercontinental. ¿Tiene? ¿Es el Madrid? Pongan la imagen, por favor. Es del Madrid. Mariano Díaz. No, mirá quién me pone. Con razón es imposible que lo saque. No, pero es que chame. Mirá quién me pone. Pero si en los clips que vos tenés hay un montón que lo tratan de la leyenda Mariano Díaz. Llega el momento de los cruzados, ¿sí? Donde vas a ver una imagen y tenés que adivinar los futbolistas, amigo Corita. Vamos. Vamos con el primero. Atención. Atención. Primer cruzado. Bien pro, güey. Son dos futbolistas. ¿Dos o tres? Son dos. Julián Álvarez, Enzo Fernández. ¿Seguro? Seguro, seguro. Es él. Es con el corte en el mundial. Banco. Correcto, señor. Correcto. Muchas gracias. Ahí estamos. Muchas gracias. No, no, mucha, 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 mucha memoria visual. O sea, fuerte. A ver con la segunda. Segundo cruzado. Atención. Eh, Riquelme y... Ay, güey. Le mató a Mermúdez. Es buenísima. La cara es tremenda. Es buenísima. Este tranquilamente te lo podés cruzar en la esquina de tu casa. ¿O no? Es muy bueno. Tranquilamente te lo podés cruzar en la... Es muy bueno, es muy bueno. Tranquilamente te lo podés cruzar. Es muy bueno. Bien. Banco, eh. Muy bien, eh. Bien. Correcto. Che, ¿cuántas pifió, Manu? ¿Cómo viene? Y viene mitad de tabla, la verdad. ¿Mitad de tabla? Y tiene más aciertos, pero ya tiene cinco errores. Cinco errores. Ojo. De ocho, tal vez. Bien. Acertadas. Atención con la que sigue. Ibarra, Verón. Incorrecto. ¡No! Incorrecto. Qué bueno, bueno, eh. Sí, tiene unos labios pintados. ¡No! La pelada de Benedetto. Mirá vos. Claro, pero ¿por qué te tiraste ahí? O sea... Y pensé que era Verón, no sé. Te tiraste, tiraste ahí. Es que Verón no tiene pelito cortito. Claro, tiene afeitado. Vos decís, yo se lo veo con un poquitito, un poquitito. No, Verón. Sí, en el 94. Es verdad, es verdad. A ver lo que viene. A ver lo que viene. Atención. Atención. Raro. Rarísimo. A ver, no lo estoy. Me gusta porque... Yo lo estoy viendo en las respuestas. Y me gusta porque hay corte. Corte de pelo viejo. Quiero creer que es totalmente. Y el de arriba, no sé si es el de arriba, che. Che, es una locura como sacó el más difícil. Sí, yo está... El otro está más regalado. Sacó el más difícil. Sacó el más difícil. Siento que no está de la otra persona en el medio. Me voy a jugar por tirar para no demorar más. Pero no sé si ni siquiera tenés ese corte de pelo. Acuña. Correcto, señor. Correcto. 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 Es que chame. La aposta. La aposta. Si decís la verdad, Boca tiene más chance de ganar la Copa Libertadores. Ok. Si mentís, pierde chance de ganar la Copa Libertadores. Viste el chat. No. Es el corte de pelo que tiene Otamendi en el City en el 2016. Entonces, tipo, tiene la remera de City. ¡Ah, pará! Pero el pelo de Acuña... No, pero pará. Ah, el pelo era el de Acuña. Claro, había el pelo al revés. Yo pensé que era el pelo de Acuña también. Y vi lo Celeste acá y dije eso también en el 2016. ¿Ves? No, no. Bien, bien, bancaste. ¿Con qué? Futbolistas con emojis. El primero. Atención. Futbolistas con emojis. Números, goma de borrar, igual. Uy, sigo un pelotón para estas cosas yo. Hay un pizarrón con números y hay una goma. Y hay un nuevo pizarrón. Sí, pizarro. Incorrecta, maestro. Borre. ¡Ah, ok! Borre. Ah, ok. ¿Te gustó? Me gustó, me gustó. Uf, voy a agarrar todas. Yo me conozco. No, no, bueno. Hay un poquito de juego para un lado. ¡Oh, el siguiente! Atención. ¿Te gustó? Venga. Los de hoy son los mejores para mí, ¿eh? ¿Qué ves en la primera parte? Un número, el uno. Bien. Más una cerveza. Sí, pues algunas cosas se pueden decir en otro idioma, quizás. Y la pronunciación... ¡Sneider! Justo. Acá, es Neider. Le agradecemos... ¡Ah, no! Le agradecemos a la gente... No, pero pará. No, igual digo el jugador holandés. Le agradecemos a la gente... No, pero van a matar. No, pero la gente va a ser loco, pero me refiere al jugador igual. Le agradecemos, ¿eh? Le agradecemos por estar bancando. Nos, acá. Pero me entenderé que lo estimeré al jugador. No. No, no. A ver, ¿qué es? A ver. Mirá, es... One... Chop. No, pero esto es muy complicado. No, pero escuchame, boludo. One... Chop. A ver. Vos tranquilos, sabes que yo el chat no lo leo, te lo juro por mi vida. Auto y una dona. ¿Por qué? Mirá cómo te miro. Sí, sí, no, no. No, no, no. ¿Qué dijiste? No, 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 no. ¿Qué dijiste? Un auto y una dona. Bien. ¿Venís bien? Pero yo voy a decir maradona, pero las letras no te voy a decir. Claro. Mar, si hubiera una ola, quizás sería maradona. Pensala. Terminó el tiempo, maestro. No, no, no. Se empezó. Te lo juro que intento ganar. Car-dona. Ah, bueno. Entiendo, entiendo. Ese estuvo bueno, ese estuvo bueno, ese estuvo bueno, ese estuvo bueno. Chicos, a ver, a ver. Yo no sé si me van a ganar, pero le está con... Arranca o no arranca, hermano. Vamos, a ver. Uno más. Para la gente que se sentó bien, es que no llego a leer, boludo, si no tengo que salir a ver. Atención. Vela y como un asco, como vomitando. ¿Qué dijiste? Vela. Como un vómito. Se le hace cortocircuito. No, yo no voy a ayudar a nadie. Yo no le voy a ayudar porque lo está diciendo. O sea, no le voy a ayudar porque lo está diciendo. No sé, que no menta porque Vela me queda corto. A ver quién es. ¿Ya te rendiste? Es que yo soy un desastre, boludo. No quiero que me entiendan, no quiero que me den más puntos. No quiero que me dé nada de vómitos. Náuseas. Lo dijiste, lo primero que dijiste. Asco. Ah, Velasco. Pero incorrecto. Lo incorrecto. Lo incorrecto. Claro, ahí la gente me está bancando. Velasco. Esta tiene un nivel de complejidad, un toquecito más. Una ballena y un tipo con un traje. A la ballena se le puede decirlo de otra forma. Y al muchacho también. Como está con las nombres, boludo. Tipo, ahí ves. Las niñas te van diciendo la cantidad de cosas. Letras, ¿sabes? Wale. Yo en inglés veo Wale, pero no. Wale. Hay un nombre de una... ¿Ya está diciendo? Hay una película que tenía un nombre muy particular. Wale. Este te dije que es un salto más, ¿eh? Incorrecto, chicos. Incorrecto. Ahí lo vas a ver la respuesta. Sí, un papelado. Willy, caballero. Son las mejores estas. No, que son buenísimos. Son las mejores que hicimos. Willy. Es una parte de lo que ves y lo otro. Ángel y viento. O ángel y aire. O me quedo sin aire. O es algo del agua, no viento. Es algo del agua. Pájaro. Algo del agua. Ah, perdón. Es algo de acá más agua. Algo que ves acá más agua. Más algo de agua. Más algo de agua, ¿no? No es managua. No sé si. Aquaman. Tampoco. Aquaman tampoco. Ángel agua tampoco. No sé, boludo. Ángel río tampoco. Un desastre, ¿no? Un papelado. Che, está roto o das, ¿no? Todas. Todas, todas, todas. No, esto bajo el promedio. Nunca había pasado, ¿eh? Nunca había bajado a tanto. Ángel. Es igual que tengo muchos lugares. Final. Respuesta incorrecta. A ver, a ver. La respuesta es ala río. Río. El ala. Y por las alas del concreto. Claro. Si te pongo unas alas, boludo. Dale, te las hacemos repas. Por las alas del mu, boludo. Yo qué sé, boludo. Terrible. Chico, papelón. Esto es un papelón. O sea, yo te quiero, te banco, te agradezco. Pero lo de los emojis de recién. Sí, sí, sí. Yo soy un tipo grande. Atención. Vamos a comenzar con la redonda. Este juego es, sin lugar a duda, lo más termo que tenemos en la sección tiki-tiki. Es un juego que te va a poner al límite, que te va a recordar situaciones tuyas, que te va a incomodar por momentos. Pero queremos que sepas que te queremos muchísimo. ¿Hay preguntas de amor? No, no. Comienza con letra M. Lo que quisieras ser. Comienza con letra M. Comienza con letra M lo que siempre, lo que más quisieras ser. Mago. No. Incorrecto. Millonario. Ah. Se va a decir la conclusión que no se me caga de risa. No, se te caen de risa. Se te caen de risa. Se te caen de risa. Se me caen de risa. ¿Entendés? A ver. Comienza. Es que pará. Es verdad, incorrecto porque yo hago magia con los pies. Así que está bien. Sí. Comienza con letra A. Lugar donde te es muy fácil convertir goles. Arco. Incorrecto. Arco iris. Comienza con letra S. Sistema de recompensa que jamás vio tu comunidad. Eh, no sé. Sorteo. Sí hice sorteo yo. No, bueno, a mí tus moderadores me dijeron eso. Ok. Comienza con letra D. Característica que más te describe en tus streams. Comienza con letra D. La característica de tus streams. Duro. Descanso. E. Comienza con letra E. De día te lo cruzabas en la zona mixta y de noche en los boliches. ¿Contiene E? Empieza con letra E. De día te lo cruzabas en la zona mixta y de noche en los boliches. Enemigo. Edul. Ah. Edul. Ok. Comienza con letra R. De pibe gritabas sus goles y festejabas sus triunfos. ¿Con R? Sí. Comienza con R. ¿Me dijiste que comienza con R? Sí. Ricardo. Incorrecto. Racing. No, no, no. Encima que pido alguna me lo cambien. No, pero vos es incorrecto. Es Racing, hermano. Es Racing. Ahí escribá, no. Todo está fiscalizado. Está fiscalizado, está fiscalizado. No, no. El chat vanga, ¿no? El chat vanga. No, no. Pero escuchame. Comienza con letra A. Jamás creíste en él y al final no te quedó otra que subirte a su barco. Comienza con A. Sí. Jamás creíste con él. Jamás creíste en él y al final no te quedó otra que subirse a tu barco. Pero me siento que lo que me viene a la cabeza lo rebanqué. Bueno, tengo que... Pero lo banqué igual, ¿eh? Ok. Ángel y María. Álvarez. Álvarez. Ah, ok. Pero Álvarez lo banqué, Julián. No tanto. No tanto. Por terminar con lo bala de patronato, no lo banco. Contiene la letra C. Lo que usa la cobra para defenderse del peligro. Contiene letra C. Culo. Correcta. La cola. Comienza con letra I. El rey de América. El rey de América. Para algunos burros independientes. Correcto. N. Comienza con N. Los que creían en vos cuando empezaste a streamear. Nadie. Correcto. Comienza con letra G. Complete la frase. La cobra es lo más que hay. Gordo. Goloso. Goloso. Incorrecto. Goloso. ¿La vamos a poner correcto? Con letra Q. Por tus características, jugador con el que te más te identificas. Con letra Q comienza. ¿Qué es eso? No. Cuatrochi. Contiene letra U. Te carrió el stream como al Manchester City. Con U. Contiene U. Te carrió un stream como al Manchester City. Bueno, bueno. Correcto. Comienza. No, sí. Comienza con letra E. Tu posición ideal en la cancha. ¿Con qué letra? Comienza con letra E. Tu posición ideal en la cancha. Raquero. Delantero. Defensor. Biocampista. ¿Cuál tiene E, boludo? El banco. Incorrecto. Pero me hubiera puesto acá, de verdad, si me hubiera puesto... De verdad yo me seguía poner que iba a decir si era algo y iba a decir suplente afuera. De verdad, te lo juro. Pero digo, eh, ¿cuál tiene E, boludo? Estacionamiento. De verdad uno puso estacionamiento y iba a decir estacionamiento. Comienza con F. Tus piques y diagonales como 9 se caracterizan por tenerlo. ¿Con qué letra era? Con F. Fuerza. Freno de mano. Comienza con R. Top 3 centrales del mundo según algunos adjudicadores de mundiales dudosos. Te la doy correcta. Ronald Araujo. Comienza con letra A. Algunos le dicen así por tu promedio goleador. Comienza con letra A. Algunos le dicen así por tu promedio goleador. Arquero. Alérgico del gol. Es buena la arquera también. Contiene con letra... Empieza con letra N. Los que creen en vos ahora que tenés una trayectoria de streamer. Comienza con letra N. Sí. Nadie. Banco. Correcto. Yo quiero decir que yo lo banco. Letra C. Comienza con letra C. El jugador más grande de todos. Comienza con letra C. Sí. El jugador más grande de todos. Comienza con letra C. Con letra C más grande de todos. Tiempo. Cardona. Comienza con letra E. Cuando pierde boca tus streams son... ¿Con qué letra? Con letra E. Engreídos. Cuando gana boca era... Cuando pierde boca tus streams son... Excelentes. Correcto. Un éxito. Un éxito. Comienza con letra L. Lo que te genera la defensa y el mediocampo del PSG. Comienza con L. L. Lágrimas. Correcto. L. Comienza con letra L. Legumbre con la que te identificás futbolísticamente. Este es durísimo. Legumbre. Poroto. Garbanzo. Comienza con L. Comienza con L. ¿Cuál es con L? Estoy cagado. Lenteja. Ah. Lenteja. Bien pensado. Bien pensado. Lenteja. Hay uno que puso lechugo. Un hijo de puta. Y terminamos. No es un gozo lechuga. Y terminamos con letra A. La camiseta comienza con A. La camiseta que más te hizo festejar el 2022. Argentina. La academia. Acá me está haciendo trampa acá. Me agacho para decirlo. Acá me está haciendo trampa este muchacho. Porque no puede ser academia. Academia. Ahora rompo con A. La academia. No, no, no. Academia. La academia. Academia. No. Academia. Sabés que acá el chat dice que se forma algo con las letras. ¿Qué se forma? Que no nos dimos cuenta. ¿No nos dimos cuenta? Que dice una frase. Creo que la verdad es que todo está hecho random. Esto está hecho random. Sí. Son todas las letras random. Más. Der. Ah, mirá. Dice algo. Ah, mirá. Más de Racing que Franchella. Más de Racing que Franchella. No, mirá qué hace. Esperá, nada. Esto claramente no es una casualidad. No, no lo puedo creer. No, está mal. Está mal. Hay que hablar con los guionistas porque... No, no. No, no, no. Fue un pésimo timing. Un pésimo timing. No es momento, no es momento. Hemos terminado un nuevo tiquitiqui de la mano de la cobra que ahorita, amigo, saber lo que te quiero. Muchísimas gracias por haber venido. Espero de corazón que la hayas pasado lindo. Y espero de verdad de corazón que la hayan pasado lindo ustedes en el chat. Nos volvemos a ver dentro de unos 15 días con un nuevo invitado que hoy estoy hablando con uno para que venga. Ojo. Voy a ir charlando con... No importa. Después lo voy a mencionar. Santutu. Estoy hablando con Santutu. Bueno. A ver si se copa. Quiero agradecer a la gente de Liga IESA. Quiero agradecerlo a Georgie. Quiero agradecer a... A Tinchón. Le quiero mandar un saludo a Melanie. Le quiero mandar un saludo a Mariel. A la gente de Flux. A mi amigo Manu que es el productor de todo esto. Y a todos ustedes que se han puesto la 10 y bancado los trapos. Y obviamente a mi equipo de eSport, Crew eSport, que siempre se pone la número 10. Hemos terminado un nuevo tiquitiqui y nos vemos la próxima. Chau chau.